Muy bien, sean bienvenidos y en esta oportunidad lo que vamos a hacer nosotros es aprender a trasladar una base de datos de una computadora a otra computadora. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí la base de datos de algunos presupuestos que se han creado, entonces lo que nosotros queremos hacer es trasladar esta base de datos a otra computadora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, en la parte de aquí abajo tenemos la opción transportabilidad. Luego de aplicar esa opción nos vamos a exportar presupuesto. Esto con la finalidad de que podamos nosotros trasladar el análisis de costumitario, los recursos, los títulos de las partidas, todo ello. Le damos acá siguiente. Acá seleccionamos el presupuesto que queremos nosotros llevar. En este caso buscamos el que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero llevar dentro de estos presupuestos que tenemos, por ejemplo, este de acá, creación de puentes. Le hacemos doble clic y le damos a siguiente. Aquí tenemos que elegir todos, o sea, todo, se va a trasladar todo esto, o solo las utilizadas. Bueno, ahí tú puedes elegir. El nombre de la base de datos va a ser puente carrozado. Muy bien, siguiente. Exportamos, ¿no? Muy bien, cuando termina de cargar, dice el proceso de exportación terminó correctamente. Vamos a aceptar. Muy bien. Una vez hecho esto, nosotros vamos aquí a la unidad C. Dentro de la unidad C, nosotros tenemos una carpeta que se llama S102000. Entramos a esta carpeta y allí revisamos donde dice Data. Aquí podemos ver la base de datos que hemos exportado, ¿no? Está aquí en formato SQL Server, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es convertirlo a un formato .s2k. Para convertirlo nosotros a formato .s2k, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Luego de haber hecho transportabilidad, tenemos que ir acá a Utilitarios. Aquí nosotros vamos a hacer el mantenimiento de la base de datos. Le damos Siguiente. Aquí vamos a crear una copia de seguridad de la base de datos. Le damos Siguiente. Elegimos el que habíamos creado. Este es el que habíamos creado. Le damos Siguiente. Aquí estándar SQL Server. Esa es la opción que vamos a elegir. Y aquí le vamos a poner un nombre de Puente. Carro Sable. Le damos Siguiente. Muy bien. Una vez hecho esto, nos dice los datos de origen y el dato de destino. Le damos Copiar. Y nos aparece este mensaje. Le damos Aceptar. Otra vez entramos aquí y vemos que ya apareció nuestro archivo en formato S2K. Bueno, este archivo nosotros lo copiamos y lo llevamos a nuestro UCB. En esta ocasión vamos a insertar nuestro UCB. Muy bien. Aquí está el contenido de nuestro UCB. Le hacemos Pegar. Muy bien. Este es el archivo que vamos a llevar a la otra computadora y lo vamos a recuperar. Estando nosotros ya en la otra máquina o PC, lo que vamos a hacer es insertar nuestro UCB. Estando aquí la dirección del UCB, vamos a buscar el archivo que hemos generado desde la otra PC. Le hacemos Copiar. Vamos a la unidad C. Aquí buscamos S10-2000. Buscamos BACAF o WACAF. Pegamos. Una vez hecho esto, podemos abrir ya el UCB en la otra máquina. Hacemos Aceptar. Y el primer paso que tenemos que hacer nosotros es ir acá, ¿no? Donde está Utilitarios. Mantenimiento de la base de datos. Le damos Siguiente. Restaurar base de datos. Le damos Siguiente. Acá vamos a poner un nombre de destino. En este caso va a ser Puente Carro Sable 1. Muy bien. Le damos Siguiente. Aquí buscamos el archivo que hemos copiado. Está aquí. Hacemos doble clic. Le damos Siguiente. Y restauramos. Una vez hecho esto de restaurar, cerramos el S10. Volvemos a ingresar. Nos vamos aquí a Detalles. En Detalles buscamos nosotros el archivo que hemos creado, ¿no? Puente Carro Sable 1. Y le damos Aceptar. Como podemos ver nosotros, si vamos acá a Presupuestos, acá le ponemos Cancelar. Vamos a Presupuestos, Datos Generales. En Escritorio tenemos aquí el archivo que hemos abierto, ¿no? De esa manera es como hemos trasladado una base de datos de una computadora a otra, ¿no? Mediante un USB. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya servido. No se olviden dar Like, Compartir y dejar su comentario. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.